En la primavera de 1961, una enigmática mujer arriba al aeropuerto de la Ciudad de México, procedente de París. En las costuras del abrigo, esconde el único rollo de una película prohibida por el franquismo. Ella es Silvia Pinal y la cinta Viridiana. Ambas habían sido ovacionadas en el Festival de Canes al obtener La Palma de Oro como mejor película. Dirigidas por Luis Buñuel y producidas por Gustavo Alatriste, Viridiana, el ángel exterminador y Simón del desierto situaron a Silvia Pinal como una actriz de culto, donde el surrealismo, la desacralización y el erotismo le acarrearían reconocimiento mundial. Nació el 12 de septiembre de 1931 en Guaymas, Sonora. Con su madre, María Luisa Hidalgo, se trasladó a la Ciudad de México. Cuando la niña Silvia tenía cinco años, su madre conoce al periodista Luis G. Pinal, con quien formaría una familia. Adolescente, quiso cantar ópera. Optó por estudiar arte dramático en Bellas Artes, donde tuvo maestros como Carlos Pellicer y Javier Villaurrutia. Actuar en la compañía Ideal la preparó para debutar en el cine en 1949 con El pecado de Laura. En sus siguientes películas, transitaría de la comedia al melodrama y a la farsa, con un encanto que proyectó a plenitud en El inocente, junto a Pedro Infante, donde todo lo que le sucedía era dificilísimo. Recibió a su primer Ariel como actriz con Un rincón cerca del cielo. Y en 1953, Gregorio Wallerstein le abre las puertas al cine internacional. Apasionada de la vida y el amor, emprendedora, con vocación política, sensibilidad social, ha sido líder sindical y legisladora. Protagonizó comedias musicales como Meme. Fundó dos teatros e innovó en la televisión mexicana con la serie Mujer, casos de la vida real, explorando temáticas que hoy en día son causas feministas. Es la matriarca de una dinastía de actrices y cantantes. Diego Rivera plasmó la belleza y el carácter indómito de una mujer trascendente, excepcional, imprescindible en la vida artística de México.